Nací en la agua caliente Después vine a juliacán Ay, pues me tiene el ambiente Buscando billetes para progresar Se empezó a rendirlo Cosa que el escrape que quiere Pero nunca falta un perro Que tirando el hueso no quiera morder Teníamos en nuestro estrés Porque si casi veré A mi familia expresionó Que no me dejo a quererlo poner Deseaba estar yo también Para podérmelo comer Pero que me tenían respeto Sabía que conflicto te van a poner Tienes que parar viejo Si parar no sabe Dios para que No tardes pa' dar colegios Y esa deuda fui a cobrar Y que de una vez al cuello Por una voz de perro lo voy a matar Y en tu mano a puerta El agua clara no está Y aún no tenía la respuesta El water a la vez la perdicía a tomar Y una bolita se accerna Pero no me iba más Me contestó un R15, esos colectines fueron limpiar El carnaño que se va, también se escucha parar Que un R15 descansa, nadie de la pata se puede escapar